Se sujado, sigue siendo esta figura omnipotente, la misma que en la NFP que así deshacía, sigue esa misma figura en Estados Unidos al parecer porque él todavía maneja mucho dinero. Atención porque les tengo alerta de oferta Flash de Cyber Day Salcobran que está on fire. Aprovecha 50% de descuento en multivitamínicos Vitamin Life. No te quedes fuera, disfruta esta oferta hoy entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, solo en salcobran.cl. Salcobran, tu bienestar nos inspira. Bien, 12 de la tarde en punto, no, 12 con un minuto y la imagen que usted ve en pantalla tiene que ver precisamente con Sergio Jaue, pues quien fuera presidente de la NFP y que tuvo varios conflictos y estaba involucrado aparentemente, porque todavía no hay un juicio o una condena que así lo ratifique, en el FIFA Gate. Bueno. Él actuó como testigo protegido de la FBI. Contó cosas, reveló cosas y lo protegen entonces en Estados Unidos. 13 veces se ha postergado, ¿no?, este juicio y lo cierto es que ha tenido varias complicaciones entre medio. Hay todo un detalle, toda una trama, una teleserie media rara, ¿no? Me parece que nos viene muy mal. No, le pagó el FBI más de 2 millones de pesos en moneda chilena mensualmente. De hecho, hubo testigo protegido. Hicieron una serie de este caso. Hicieron una serie, porque el presidente, que está en Amazon, y que, claro, fue un éxito, una realización, una producción chileno. Estadounidense, parece. Estadounidense, bueno, sí. Es que el protagonista es venezolano, ¿no? Colombiano. Fue el mismo de Pablo, de Pablo Escobar. Sí, de Pablo Escobar. No sé si fue un éxito. Parece que no le fue nada más. Tal vez que no le fue también, sí. Claro, mejor cajado de sí. Bueno, lo cierto es que sigue en Miami, está esperando entonces este juicio, pero tiene que trabajar, dicen algunos, y él se defiende bajo esa consigna. Tiene que ocupar su tiempo libre y tiene un nuevo emprendimiento que consiste en usar una aplicación, los medios, las redes sociales, entre otras cosas además, para arrendar lanchas o medios de movilización acuáticos para turistas, y por eso cobra cerca de 200 dólares la hora. Veamos el informe de Valentina Araya. Ahora estamos con imagen en vivo desde el aeropuerto de Santiago, porque a esta hora está llegando al terminal aéreo el presidente del fútbol nacional, o, en este instante, el separado presidente del fútbol nacional, Sergio Jadue. Un nuevo capítulo se abre en la vida de Sergio Jadue, uno que al igual que los anteriores no deja de llamarle atención, y es que pareciera que todo el revuelo por FIFAgate quedó en el pasado, y ahora el expresidente de la NFP está concentrado en un nuevo emprendimiento. Mientras el exdirigente espera conocer su sentencia por ser uno de los protagonistas del bullado caso de corrupción de la FIFA, y mientras recibe un sueldo por parte del FBI por ser testigo protegido, Jadue estaría generando cuantiosas sumas de dinero gracias a este lucrativo negocio. Aprovechando la fuerza de internet, Sergio arriende lanchas en Miami, gracias a una aplicación llamada AnchorRide, la cual tiene su propia página web, y la cual cuenta con 12 ubicaciones para arrendar. Yo soy el primero y hasta el momento el único que ha salido con los respaldos y con los documentos y tengo una tranquilidad enorme. Cualquier persona que tenga algún tipo de irregularidades debe dar un paso al costado de forma inmediata. Desconozco si el presidente de la FIFA las tenía o no, pero es el camino que deben seguir todas las personas que hayan cometido irregularidades. En mi caso, no tengo por qué hacerlo. Un paseo que él ahora supera los 166.000 pesos, ganancias que se irían directo a su bolsillo y que se sumarían a la pensión de 2.500 dólares, es decir, más de 2 millones de pesos que recibe como pensión, por ser testigo protegido. Puede ser un pronóstico. Yo tengo la impresión de que Jadue, cuando negocia su colaboración con la Fiscalía Norteamericana, él pide, entre otras cosas, no ser extraditado a Chile. Y si eso fue parte de su negociación, no lo van a extraditar. Para que la comunidad se haga la idea. Nunca va a tener esa instancia de encargar a nuestros escenarios, de verlo llegar a Chile. Es un poco impotente, ¿no? Yo, pero la impotencia es tremenda. Mire, tuve la suerte de viajar familiarmente a Miami la semana pasada. Yo andaba mirando a todos lados a ver si me lo encontraba. Me habría encantado. Hay muchos chilenos que les encantaría encontrarse con él, además. Lanchas, un nuevo rubro que habría iniciado gracias a la venta de sus propiedades en Chile, donde logró recaudar la cifra no menor de 650 millones de pesos. Por lo tanto, dineros directos que Jadwee saca en su propio beneficio, uno podría decir hoy día los dineros con los cuales se pagaron las remodelaciones, los arreglos de su casa. Hay un tema al respecto. Los sobreprecios pagados por estas remodelaciones de los edificios de la NFP. Está el tema de la licitación por el merchandising. Y ahí hay una cuantificación y una valoración. Está el tema de los pasajes que se gastaron, de los dineros que se pagaron para pagar la defensa dejada en Estados Unidos. Y hay una serie de otros valores importantes de dinero que usted lo alude, que son toda esa fiesta que hubo en el Mundial de Brasil con el tema de los aviones, con el tema de los traslados, con el tema de las habitaciones, etcétera, etcétera. Una situación que llama la atención. Una vida de rico que para todos se contradice con su rol en lo ocurrido en el fútbol chileno. Un hombre que está a la espera de una sentencia que, dicho sea de paso, se ha postergado en 13 oportunidades. Sergio Jadou juega y pareciera como que es un partido despedida de una estrella de fútbol. Porque él juega y toda la gente juega para él. O sea, mueven la pelota, le dan los pases, va a hacer un gol, el arquero como que se va a girar, pero no se tira. Una cosa bien llamativa, como que sigue siendo esta figura omnipotente, la misma que en la NFP, que así deshacía, sigue esa misma figura en Estados Unidos, al parecer porque él todavía maneja mucho dinero. Se espera que en octubre de este año finalmente se sepa cuál sea el destino de Sergio Jadou, un hombre que está acusado de corrupción, que paralelamente tiene un juicio de pensión de alimentos y divorcio con su ex esposa y que mientras tanto saca ganancias de este llamativo negocio. ¡Qué historia la de Sergio Jadou! De verdad, es de película. Es de película. Es de película. Uno no entiende cómo este personaje se mueve como un pez en el agua, literalmente, en Miami. Para hacer negocio y un nuevo emprendimiento en una situación también bastante delicada, porque ahora en octubre, tal como decía esta nota de Valentina Araya, se va a saber qué pasa con él. Ya se ha postregado 13 veces la sentencia. Él es un testigo protegido. Oye, pero espérate, pero dice, bueno, lo decía el reportaje, probablemente no va a ser extraditado a Chile y aunque así lo fuese, no tiene ninguna propiedad, no tiene nada a su nombre. ¿Dónde ejecutar un patrimonio? Claro, entonces tampoco pagaría lo que se supone que debe o lo que se malversó. Es interesante el tema del aplazamiento también de la condena en Estados Unidos, porque en el fondo... ¿Qué significa eso, Felipe? Porque es una estrategia jurídica que está empleando la defensa del por qué. Llega un acuerdo, evidentemente, con los tribunales de allá, con el juez en particular, para aplazar el pronunciamiento de la sentencia, porque la eventualidad que él tuviese que cumplir una pena efectiva en la cárcel, todo el tiempo que ya lleva aplazado, es tiempo que se le resta la condena. Entonces, bajo esa lógica, lo que está haciendo el abogado, no sé si es abogado o abogada la que representa a Sergio Jaube, es ganar tiempo, no es más que eso. Es una estrategia legal que está por detrás. ¿Con el beneplácito de las autoridades judiciales de esta autoridad? 100%. Si quien tiene la facultad de manera única y exclusiva para postergar el pronunciamiento de la sentencia, en este caso, es el tribunal. Y son ellos quienes lo hacen. ¿Y estando en condición de testigo protegido puede hacer este tipo de emprendimiento? De hecho, sí. Nada impide que él pueda desarrollar algún tipo de negocio. Convecamos que además él necesita, evidentemente, vivir. Él recibe una manutención mensual por parte del FBI en Estados Unidos que sobrepasa, ustedes lo decían, los 2 millones de pesos. Más de 2.000 dólares en moneda nacional. Pero efectivamente, yo creo, tiendo a pensar que su nivel de vida no le alcanza con esa manutención y evidentemente necesita desarrollar algún tipo de negocio. No es dato menor el hecho que él ya haya ejecutado todo su patrimonio acá, vendió todas las propiedades que tenía. Y tiene juicios pendientes acá, juicios de divorcio, eventualmente, si es que ahí hubiese que transar una pensión de alimento, una compensación económica, no hay dónde ejecutar qué patrimonio. Aquí lo que a mí me parece increíble es qué información manejaba este señor para que para el FBI haya sido tan relevante. Porque una cosa es, efectivamente, como se veía en la nota, todos los movimientos que hizo siendo presidente del fútbol chileno para atribuirse dineros que no eran de él. Y hay varios casos, ahí los mencionaba uno de los dirigentes o exdirigentes. Otra cosa, recuerden ustedes que esto comienza a nivel internacional, hay un tema en Europa, pero también en la Conmebol. Y eso corresponde justamente a nuestra región, nuestro territorio, que acepta pagos del presidente supuestamente por, ya no, millones de pesos. Eran de dólares. Y eso lo vincula a toda esta trama de la corrupción en el fútbol mundial. Pero él inmediatamente también, muy pillo, busca esta idea de partir a colaborar con Estados Unidos para salir de acá. Bajo la figura de la acción compensada. De hecho, había un partido de Chile en ese minuto. Sí, cuando él se fue, era el partido de Chile. Al mismo tiempo que él se estaba yendo de Chile. Todo eso hace que, claro, uno diga, bueno, no va a volver a Chile. Acá la pena debe ser, como en comparación con lo que podría haber pasado en Estados Unidos, pero en Estados Unidos negocia. ¿Qué sabía este señor para evitar una pena mayor? Es lo que probablemente quizás nunca lo sabremos. Y también con su estilo de vida, como dice Felipe, volver a Chile, eventualmente enfrentar la justicia, por mucho que no tuviese una sanción mayor, mantener ese estilo de calidad de vida va a ser muy difícil acá. 100%. Oye, para que se hagan una idea, en la investigación que se hizo interna, incluso acá en Chile, en el Ministerio Público, encontró que él, por ejemplo, instaló un ascensor directamente a su oficina. Entonces, en un segundo piso. O sea, como digamos que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces, evidentemente acá se... Muy excéntrico. Muy excéntrico toda la situación. ¿Cuánto será la inversión de una lancha para arrendarla así por hora? Un yate. El yate. Bueno. Uy, con soñar. 200 dólares. Sí, pero comprar el yate para que tú... Ah, mi marxión. Para tú hacer este... Tu pime, po. Así, bueno. Varias vidas, varias vidas, querida. Sí, vamos. Vámonos a un corte comercial y seguimos conversando de este y otros temas. No se vayan.